El corazón es un órgano que funciona desde el primer día de tu vida hasta el último día de tu vida. Funciona de manera regular o pareja a una cierta cantidad de latidos por minuto y es un órgano que no se siente. Pregunto, ¿vos sentís cómo está latiendo tu corazón? ¿Usted siente cómo está latiendo su corazón? No, es un órgano silencioso. Bueno, entonces hablamos de tres términos. Tiene una cantidad de latidos por minuto, normales, regular o parejo y que no se siente. La arritmia es un trastorno de esos tres factores. Cambia la velocidad con que va el corazón por minuto. O sea, si tenemos un tope de 100 latidos por minuto, una arritmia de alta frecuencia es una arritmia donde los latidos superan esos 100 latidos por minuto. 140, 150, 150, 170 latidos por minuto. La segunda característica es que ya no es más regular. ¿Está claro? Y la tercera cosa por la cual el paciente se da cuenta es que de un órgano que no es consciente su actividad se vuelve consciente. Se siente que el corazón se mueve. Ese término nosotros lo denominamos palpitaciones. El paciente siente palpitaciones. Siento como que se me mueve el corazón. Las arritmias en sí, no las voy a utilizar con un término muy sencillo como es benignas o malignas. Pero hay una cierta clasificación entre lo que son las arritmias auriculares y las arritmias ventriculares. Las arritmias auriculares se diría son más benignas. Las arritmias auriculares son más malignas. Las auriculares necesitan, con celeridad, las ventriculares un tratamiento de urgencia, porque pueden llevar a la detención del corazón. El caso puntual de nuestro presidente. Nuestro presidente empezó con lo que te dije, palpitaciones. Sentía el corazón. Lo sintió un ratito, después se le fue. Y después al rato sintió de vuelta. Y fue por lo cual fue asistido. Hizo una arritmia que llamaríamos de las benignas. ¿Que se puede dar por qué? Bueno, esperá. Ahora vamos a eso. Entonces, revirtió rápidamente. Se le hicieron los estudios. Se le hace un estudio para ver una cavidad que se llama aurícula. Para ver que no haya, el único riesgo que hay es que se formen coagulitos en todo ese tiempo que se produce la arritmia. Y ese coagulito migre a algún lado. Y son arritmias que se pueden revertir rápidamente con medicación o con algunas otras técnicas eléctricas. ¡Gracias!